Si la voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía escríbeme una carta y dime y dime que sigue siendo mía una carta mi amor solo una carta que me cuente detalles de tu vida la gente que conoces los sueños que te habitan y me recuerda el llanto de nuestras despedidas una carta que diga que me extrañas más allá de todos los sentidos y que a pesar del tiempo que para todos pasa no hay tiempo entre nosotros ni olevino ni distancia escríbeme escríbeme poniendo en cada cerazo la fiebre de tu pulso que se me guarde abrazo y es un abrazo tuyo una carta mi amor solo una carta una carta que me da que me empañe los ojos de alegría una carta que diga que me extrañas si me quieres y que sigue siendo mía solo mía solo mía siempre mía una carta mía una carta mía escríbeme 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 con tinta de violeta en un papel de amor color ausencial escríbeme 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 poniendo en cada cerazo la fiebre de tu pulso que se me vuelve a pedazo y es un abrazo tuyo una carta mi amor solo una carta que me empañe los ojos de alegría una carta que diga que me extrañas que me quieres y que sigues siendo mía solo mía si la entre mía una carta mi amor una carta mi amor una carta mi amor mi amor mi amor bueno, muy amable